Súper importante la charla de hoy día, es un conocimiento, no quiero que salgan de acá a aplicar lo que conversamos, ¿por qué? Porque tiene un trasfondo más allá de una media hora, 40 minutos de capacitación, es para que ustedes conozcan en algo que hemos hecho mucho tiempo, de hecho, tenemos una foto del año 34, 1934, que hace un siglo atrás, donde ahí con un bueye o con caballo agarrábamos una manguera y arrojábamos productos fitosanitarios a las plantas, ¿cómo tiene que quedar? ¡Bien moja! ¡Que chorree! ¡Que se note que hay! Bueno, resulta que esta es una imagen de un tiempo atrás nomás, que puede estar pasando de hecho en cualquier campo en este minuto, donde seguimos haciendo lo mismo, pero resulta que el conocimiento generado, la experiencia tomada, nos dice que podemos hacerlo de otra forma mejor. Yo siempre hago la siguiente pregunta, en Chile tenemos, bueno, doy gracias a gente que se ha inscrito de afuera, tenemos acá, veo a alguien de Perú que nos está saludando, ¿tenemos grandes problemas de rechazo de frutas y alimentos por plagas y enfermedades? No, no hay grandes problemas, porque si tuviéramos grandes problemas, no sería un negocio, eso quiere decir que se logra el objetivo de la aplicación, se logra, ¿qué es aplicar el producto? No lo estamos haciendo mal. ¿Dónde está mi postura? Me interesó tanto hacer esta charla y me interesa tanto el tema, es que podemos hacerlo mejor. O sea, estas son las boquillas que uno se toma en un ventilador, con ventilador en una turbo, como le decimos acá en Chile o como le digo yo, pero son 90 años de diferencia y estamos ocupando el mismo principio, aplicar un chorro. A mí mi profe de fruticultura, me acuerdo en la universidad, me dijo que cuando una aplicación estaba buena era a punto rocío, cuando era a punto rocío justo antes de que chorree, justo antes de que gotee. O sea, y como a uno le gusta asegurarse, mejor que sobre, que falte, que chorree. Entonces, eso es algo que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir revisando para hacerlo de una mejor manera, ¿ya? Y ese es el objetivo un poco de esta charla, de empezar, que va enlazada con la otra charla, y va a enlazarse con las, por lo menos dos próximas que tenemos, ¿ya? Cuando, ¿cuál es mi objetivo, cuál es mi objetivo en la aplicación de frutales? Que la aplicación, el objetivo de la aplicación de fitosanitario es llegar con la formulación a los puntos objetivos. Por eso es súper importante conocer la plaga. Ah, tengo un pulgón lanígero que está en su etapa de piso. Ah, no, tengo un cáncer que se me da, que parte por las heridas, entonces yo quiero prevenir el cáncer bacteriano. No, tengo una mosquita blanca que está sobre la superficie de las hojas. Tengo maleza, en el caso de, son distintos puntos. Yo tengo que llegar con la formulación a cada uno de esos puntos. ¿Con qué mandamos la formulación? La formulación la mandamos con agua, ¿ya? En la gran mayoría tenemos formulaciones de súper, o sea, de bajo volumen, de ultra bajo volumen, que no necesito agregar agua, sino que las puedo aplicar directamente. ¿Para qué? Para dar en un blanco. Acá podemos ver una fotografía, no tengo los créditos como para dárselo, pero eso es lo que queremos. En este caso una mosca doméstica, pero si tuviéramos, eso fuera un pulgón, eso es lo que quiero lograr. Si es una incesticidad de contacto, la mosca, o sea, el pulgón, si fuera ese, hubiera resultado controlado. Fíjense que en la planta prácticamente se ve, pero no hay chorreo, no hay desperdicio, no hay ineficiencia, lo que les decía yo. Hoy en día nosotros tenemos que ser más eficientes, porque ocupamos recursos cada vez más escasos. Y cada vez que chorrea, cae. Formulación. Cada vez que chorrea, dejamos alguna parte sin cubrir. Yo por eso es que, y es lo que hubo mucho en mis charlas, y hablando, tengo una publicación de eso, y no soy el único que lo hace, el concepto pintar el huerto. Cuando uno pinta la casa, quiere que la casa quede bonita, quede toda cubierta, quede toda cubierta. ¿Con qué la voy a pintar? ¿Qué superficie estoy ocupando? O sea, voy a pintar. Es distinto pintar un estuco que pintar una madera. Es distinto, por ejemplo, en plantas, realmente tenemos estas salas que son cubiertas con algún tipo de metal. Entonces, tengo que pintar el huerto. Ese es el concepto que me gusta acuñar. Y la verdad, las cosas es que si yo le pago a alguien porque me pinte la pieza y me la deje así, yo no le pago. Pero resulta que mi experiencia en los huertos es que pintamos así, dejamos así. ¿Por qué? Porque lo importante es cumplir el programa fitosanitario. Da lo mismo, haga calor, no haga calor. Da lo mismo que corra viento, que no corra viento. Da lo mismo que chorree. Da lo mismo como está la máquina. No, lo importante es cumplir el programa. Eso no puede ser. Eso es lo que no corresponde. Yo no le pagaría a alguien que deje mi pieza así, mi casa así, porque tenga que hacer mi trabajo en los huertos. Y acá vamos a conversar esos puntos. ¿Por qué? Porque yo una buena aplicación, ¿cómo la evalúo? Desde el punto de vista técnico, evalúo dejar lo máximo cubierto. No existe el 100% de cobertura. Es un poco utópico. Pero no puede ser que yo cubra, que es uno de los siguientes, la parte de abajo y la parte de arriba no tengo. A mí me ha pasado, he leído, donde de repente la fruta de los tercios superiores es la que tiene más rechazo por daños de plagas y enfermedades, siendo que es la que tiene mejor asoleo, la que tiene mejor iluminación, la que tiene mejor ventilación. ¿Qué es lo que pasa? No llego arriba porque no selecciono las boquillas, no tengo un ventilador, no aplico la velocidad para darle el tiempo a llegar arriba. Aplicarle a un... Acá habla de penetración. Aplicarle a la viña en espaldera. Es sumamente simple. La viña en espaldera a mí es 50 centímetros, 25 para un lado, 25 para el otro, paso por esa hilera. Es re fácil entrar. Pero cuando tengo limones, oye, el limón para mí, a mí me llaman, necesito que me asesoríe el limón. Oye, transpiro, porque pintar un limón, realmente la buena penetración, yo necesito un equipo con un tipo de ventilador que me permita llegar hasta adentro, penetrar bien. Si yo mido cómo me quedo afuera, ah, me quedo al descue, pero ¿cuánto producto llevo adentro? Entonces tengo que tener buena penetración. La dosis correcta, tema que conversamos la clase pasada, como uno sabe que está votando, que le dice mejor qué sobra, qué falta. Entonces uno le echa cargado. Eso no corresponde. Yo tengo que determinar que estoy aplicando bien, que está quedando bien aplicado, que no estoy perdiendo para elegir la dosis que realmente me convenga. ¿Ya? La dosis que realmente me convenga y que me mande, más que eso. Y con mínimas pérdidas. Todo esto, nosotros estamos en un negocio. Nosotros necesitamos alimentar, pero no podemos alimentar a cualquier precio, porque si nosotros hacemos, ah, nos preocupamos, aplicamos con, vamos pintando con pinceles, claro, el descue, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a salir? ¿Ya? Y algo que es súper importante, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? El campo, siempre andamos llorando, siempre andamos diciendo que nos falta el tiempo. Y acá voy a dar un tema en que nosotros nos podemos ahorrar mucho tiempo, mucho tiempo, porque vamos a hacer más eficiente el sistema. Como les digo, esta es una charla, es una conversación, no es todavía, con esto me quedo, no es llegar y aplicarlo, es empezar a entenderlo. ¿Por qué puso una pieza a este gallo? Porque vuelvo al concepto de pintar. Cuando uno va a pintar, lo primero que hace es medir, medir para saber cuánto tengo que comprar, cuánto voy a usar, cuánto voy a gastar. ¿Ya? Bueno, yo hago lo mismo, yo mido mis plantas. Si yo mido el alto y mido el ancho, promedio, voy a tener una pared. Pero Juan José, yo no tengo una pared, yo tengo varias plantas, pero resulta que si yo pongo todas las plantas una detrás de otra, Juan José, no están todas una detrás de otra. Sí, pero cuando uno hace el acomodo espacial, se da cuenta que uno la puede traer por otra. Si eso, yo lo multiplico por 10.000, tengo el volumen que ocupa la copa de nuestros frutales, el volumen de las hojas. Pero Juan José, no siempre tiene... Bueno, ahí está la expedición de determinar cuánto del volumen está siendo ocupado para saber qué es lo que voy a hacer. Y acá hay un dato que es D, que es la distancia trilera, y con esos datos yo tengo esto, el alto del árbol multiplicado por el ancho de la copa, ancho promedio, porque tenemos distintos tipos de conducción. hay árboles que se achican hacia las puntas, hay árboles que lo manejamos en forma de seto, tenemos distintos tipos de conducciones, tenemos la forma de vaso, multiplicado por 10.000. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar la distancia entre hilera como dividiéndola, dividiendo por la distancia entre hilera, y acá tenemos un concepto que se escucha harto, que se está empezando a ocupar, tenemos que aplicarlo, que se llama TRB, Free Ride Volume, o en castellano, volumen de copas, volumen de hojas, volumen de canopias, le podemos decir que está empresado en metros cúbicos, es la caja que tengo las copas, esa caja puede estar vacía solamente con madera a principio de temporada, o puede estar llena como es en un limón todo el tiempo, o puede irse llenando poco a poco, o sea, ese volumen yo lo voy a tener que incorporar, interpretar finalmente, ya, lo voy a tener que ir interpretando y dándole, por eso les decía esto, no es llegar y aplicar. Acá, esto es tomado de un libro, Matthews, del 2000, que clasifica los volúmenes que se ocupan, y fíjense, acá en Chile, para la gente que está afuera, analice su situación de sus países, esto es algo tomado más de Europa, cuando uno moja, porque es el concepto que vamos a ocupar, mojamiento, cuando uno moja con más de mil litros por hectárea, estamos hablando de alto volumen, lo que yo he visitado en los campos, cuando voy, conozco pocas partes donde se ocupe menos de mil litros por hectárea. a mí me gustaría que con la maquinaria que tradicionalmente tenemos, con algunos pequeños ajustes, con una revisión que hay que hacer, con criterios que hay que tener, que los voy a mencionar en este momento, debes movernos entre 500 y mil litros por hectárea en árboles y arbustos. pensemos en los ciruelos, pensemos en los, como se me está, en los, como se me está, en los ciruelos, doranos, cerezos, 500 mil litros, me debiese quedar excelente. Si ya nos metemos con maquinaria un poquito más, con mayor desarrollo, que no es más cara, quizás más caro al principio comprarla, pero los retornos que tenemos, 200, 500 litros por hectárea. 200, 500 litros por hectárea. Y podríamos bajar hasta la electroestática, la tecnología electroestática se ha, es, como se me está, ha bajado bastante, hay más disponibles, y tenemos, como se llama esto, el tema de costo, ya, el costo de la oportunidad. Como les mencionaba, ahí está TRB, Tree Right Volume, que es, en el inglés, que es volumen de copas, el volumen de copas. Yo calculo y obtengo el volumen de copas. Les pido, por favor, a la gente que está haciendo preguntas, hay un, como mencionaba Pamela, está el pregunta y respuesta, de las cuales yo voy a seleccionar, porque creo que es un tema que nos va a dar mucho pregunta, vamos a, voy a ir respondiendo algunas, ya, para que seman, las voy a responder por micrófono, o yo les puedo dar incluso el paso para que lo hagan. Bueno, como les decía, podemos ir bajando volúmenes dependiendo de la tecnología, pero nos debiésemos mover en volúmenes con las pulverizadoras, pulverizadores hidroneumáticos que tenemos tradicionales, si nos pasamos tecnología podemos bajar aún más, pero con lo que tengamos mejoremos, eso es mi punto en esta cuestión. Bueno, el Tree Right Volume, como les mencionaba, volumen de copas, nuevamente acá está la fórmula, anótenla, el alto de la mata por el ancho promedio multiplicado por 10.000 que es la hectárea y dividido por la distancia que tengo las filas, es la distancia por donde pasa el tractor, por donde uno pasa haciendo las labores, no es la distancia en la fila, no lo que está una mata detrás de otra. Eso es el TRB, ya que se está mencionando antes. Ya. Bueno, como yo les mencionaba, les decía, bueno, esa TRB yo voy a explicarla. Vamos a hacer al final un caso práctico, vamos a hacer un caso simulado, digamos, para ver. Yo lo tengo que condecir con algo. Primero, ¿por qué? Porque no es lo mismo como les decía yo, pintar un limón que tiene muchísima más hoja y la tiene constante y es cerrada, no es lo mismo aplicar en la zona norte que en la zona sur por las condiciones ambientales. Yo me voy a tener que mover en esta tabla que es como la tabla que uno tiene en la lata de pintura, vuelvo a la pintura. Si va a darle, es la primera vez que le pinta, va a chupar más pintura, voy a ocupar más pintura. si tengo una pared texturizada, tengo más hendidura, entonces, o sea, si tengo más hojas voy a ocupar más. Entonces, yo tengo que seleccionar algún dato que puede moverse en un trabajo volumen, yo les decía, son máquinas especiales que se coloca en la formulación directa, hasta como sería, por ejemplo, con pitones, como lo que veíamos. Yo me tengo que mover entre todo eso. Yo les, según la tabla, nos fijamos que nosotros en Chile nos movíamos generalmente en valores altos. Yo trato y trabajo y ese es mi trabajo, eso es lo que a mí me mueve y ir a los campos, es moverme entre medio y bajo. Pero no puedo llegar, ah, Juan José me dijo que bajemos los volúmenes, vámonos abajo. Oye, si no me queda bien cubierto, si tengo cinco boquillas, voy a tener puras gotas gruesas. Claro, voy a poner menos, pero va a terminar chorreando, va a quedar deficientemente cubierto. Va a terminar deficientemente cubierto. Entonces, ¿qué valor elijo? ¿Qué valor elijo? Oh, buena pregunta. Ocupo brocha a rodillo. Para los que han pintado, el rodillo ocupa más pintura que la brocha, deja una capa más gruesa. Pero me es más rápido pintar con rodillo. Aquí está lo que uno tiene que empezar a definir cuáles son mejores y a ir en cuál no. ¿Ya? ¿Qué maquinaria tengo? Fundamental. Fundamental qué maquinaria tengo. Si yo tengo una máquina con mucho orgullo para la máquina parada de 20 años atrás o tengo, no sé, una Martigliani, estoy hablando de dos maquinarias totalmente distintas, de tecnología, de años. tengo una entonces no puedo lo mismo. Acá yo tengo tres máquinas, tengo en el costado inferior izquierdo la tradicional turbo que les decía yo, un estanque, un ventilador, poquillas por donde sale y el ventilador que llega a la mano derecha tengo una máquina piñatera que es una tradicional nebulizadora. ¿Por qué Nebu? Porque ocupa aire para transportar las gotas, machica las gotas y abajo tengo una electrostática que es una tecnología de los años 60 que viene de la maquinaria automotriz y nosotros la hemos adaptado. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando yo le digo oye, con la máquina del costado izquierdo aplico dos mil litros de agua? Cuando yo le digo al viejo oye, cúmprate una electrostática que hay que aplicar con menos de cien litros y me dicen oye, tú estás loco. Es como decirle a un cristiano que Dios no existe. Es como decirle a un árabe que Alá no existe. Es romper toda una serie de paradigmas que hemos tenido por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre nos lo han enseñado y no ha quedado bien. ¿Por qué no me rechazan la fruta? ¿Ya? Porque no me rechazan la fruta. Producto. Si yo tengo un producto que es una insecticida de contacto, tengo que tocar al bichito para matarlo, al insecto. Pero si tengo un fungicida sistémico, la planta lo va a tomar y lo va a traslocar hacia los distintos puntos. Entonces, el cubrimiento puede ser más deficiente. No tengo que llegar a todos los puntos con el fungicida porque la planta va a poner de su parte y me va a ayudar en el trabajo. Tengo que tenerlo totalmente claro. De hecho, tipo producto como les mencionaba, y acá hay una sugerencia, una sugerencia que está bastante validada, que habla de los números de impacto por centímetro cuadrado en las hojas. En las hojas. No en el tronco. En las hojas. Y con esos valores yo diría es cumplir. Como les decía, es una norma general. Hay formulaciones que tienen particularidad y la formulación hace mucho, hace mucho en internet, hay muchas muestran cómo rebotan las gotas en las hojas. Porque tienen adherentes, porque tienen rompedores de tensión superficial, que son los coformulantes. Así que, esto yo lo puedo, tengo que llevar. ¿Cuántas boquillas tengo? ¿Y qué boquillas tengo? ¿Ya? ¿Cuántas boquillas tengo? ¿Y qué tengo? Acá, a mano derecha tengo una, dos, tres, cuatro, cinco boquillas por lado. Un ventilador chiquitito. Entonces la gota va a salir y para que llegue arriba le va a costar mucho. En cambio, a mano izquierda tengo tres canales de salida de aire. Cada canal de salida de aire, yo cuento así a la rápida, ocho boquillas, tres por ocho. Miren el tamaño de ese ventilador, pues. Miren el tamaño de ese ventilador. Entonces, yo no puedo hablar debajo, no puedo bajar el volumen con la máquina que tengo a mano derecha. O voy a poder hacer un trabajo muy poco fino, quizás voy a bajar un cinco, un diez, lo cual es bueno también. O sea, no despreciemos cualquier volumen. ¿Ya? No despreciemos cualquier volumen. Ah, lo que puedo hacer con la máquina que tengo a mano izquierda, con esa máquina llegar a 500 litros por hectárea, a 700 litros por hectárea en un huerto de cerezo, para mí no es ningún problema. Porque ya tengo una buena herramienta, parto de una buena base. Me falta considerar el clima, conducción, terreno, me falta considerar toda otra serie de cosas. ¿Ya? Temperatura. Nunca debiese aplicar sobre los 24 grados, pero tenemos en zonas que la temperatura se mantiene más uniforme durante el día. Por ejemplo, el día de hoy, acá yo soy de San Vicente, Taguatagua, está nublado, partimos con 12, vamos a terminar con 20, condiciones ideales para aplicar desde el punto de vista de temperatura. Puedo ocupar valores más bajos, pero si estoy en Copiapó, donde tengo los mismos 20 grados, pero con el día despejado, el viento, las gotas más chicas se las lleva el viento. Ah, pero existe un boquillo antideriva. Tengo que echarle mano a muchas cosas, tengo que echarle mano a muchas cosas, tengo que visualizar el concepto. La humedad relativa, yo nunca debiese aplicar con humedades relativas inferiores al 30%. Viento no mayores a 8 kilómetros por hora con tecnologías normales. Tengo que tener todo eso. Ahí ustedes tienen dos situaciones totalmente insímiles. La temperatura puede ser la misma, puede que no haya viento, pero que esté cubierto cambió la humedad relativa. Entonces, yo no, en este lado donde se ve el valle, no voy a poder bajar tanto los volúmenes que yo quisiera, por ejemplo. en cambio la superior puedo bajar un poco más, bueno, aparte de la cantidad de follaje que se ve en la fotografía. Cultivo. No es lo mismo una piña a un parrón, hablando de las dos de uva, uva de vino, uva de mesa. No es lo mismo, siendo el mismo especie. No es lo mismo el marco de plantación. Vámonos a un nogal antiguo que está plantado a 10, 12 metros versus los nogales modernos que están plantados a 4, 6 metros. Las huertos peatonales de manzano, 3,5 metros por uno entre manzana. ¿Ya? Estado fenológico. No puedo hablar lo mismo en agosto, septiembre, dependiendo de la zona que yo esté acá en Chile, cuando está partiendo la fronación y todo eso y la brotación, a enero, febrero. El estado fenológico y el cultivo. Plantas nuevas, plantas viejas. ¿Cómo los conduje? Vaso, abierto o eje central. Están más abiertos, más cerrados. Acá tenemos entonces, como les decía yo, ahí tenemos dos viñas que están plantadas en marco de plantación distintas, que están en estados fenológicos totalmente distintos. Acá tenemos manzano o cerezo, ya no me acuerdo bien lo que seleccioné, pero unos están en vaso, otros están en central. ¿Para qué hablar cuando tengo paltos o nogales? Son totalmente distintos. Entonces ahí me muevo en mis valores, ahí yo selecciono, ah, me tengo que ir más hacia el 50, no, me tengo que tirar más hacia el 100, con todos esos valores que yo le estoy hablando. Yo puedo manejar esos valores mejorando, por ejemplo, la irrupción de los huertos peatonales, para mí, como pintor profesional de planta, ha sido buenísimo. ¿Por qué? Porque me bajó la altura, entonces me ayuda que no tengo que recorrer tanto. Conozco un huerto que tiene en naranja ley ley, que tenían 7 metros, ahora me las tienen en 3,5, un placer, ya no me cuesta tanto llegar arriba, me acortaron 3 metros. ¿Ya? Vamos a un tema de, ¿cómo se llama esto? De ponerle valores, hacer un ejercicio supuesto, y vamos después a responder un par de preguntas, son, sí, todavía tenemos un poco de tiempo, así que démosle. Voy a responder al final las preguntas, voy pasando por, Víctor, por favor, que la pregunta de láminas de mojamiento no la entiendo, por si me puede escribir para, ¿cómo se llama esto? Para tenerlo más claro, de repente hablamos idiomas distintos en distintas, ¿cómo se llama esto? Las distintas, a una misma actividad. Tenemos el siguiente huerto, ¿ya? Tenemos el siguiente huerto, huertos manzano en flor, de eje central, que están plantados en un marco de plantación de 4 por 2. ¿Qué me refiero a 4 por 2? 4 es la entrilera, 2 es lo que está una planta detrás de otra, ¿ya? Es lo que está una planta detrás de otra. Y tiene una altura de 3,2, se mide donde empieza el follaje, donde empieza el follaje, ¿ya? Estoy buscando puntero, déjenme los segundos. El pomelo no me tiene activado el puntero para poder rayar si lo puedes hacer, genial, si no, no importa. A lo que me refiero yo acá, claro, esta planta quizás mide 3,5, mide 3,5, pero tiene en la parte baja es como se ve en la parte baja no tiene follaje, entonces la altura del follaje por eso es que lo puse 3,2. Hay en otras que parte desde abajo, así que ahí lo vamos a ver. 3,2. Y el ancho promedio de las plantas es algo inventado, no lo medí, lo hice en mi casa tomando la foto como a tener la referencia, así que no se enojen si no se acerca o yo imaginé mal, ¿ya? Ancho promedio de 2 metros. Ah, y me falta algo súper importante, vamos a ocupar Topas, 200 EW, no te entiendo la pregunta, Pamela, después me la dice. Topas que es un fungicida sistémico de forma preventiva o correctiva que pensemos contra la aventura, súper común las lluvias primaverales, entonces tenemos que aplicar, ¿ya? Tenemos que aplicar y y tenemos que, como se ve esto, vamos a ocupar ese producto. Entonces tenemos nuestra fórmula que la habíamos tomado anterior, ya la habíamos explicado, pero ahora vamos a tener que rellenarla. Altura del follaje, 3,2 metros. Ancho promedio, 2 metros. Dictiva 4 metros, con eso ya tenemos todos los datos, los datos para calcular la TRD. Entonces ahí tenemos el cálculo, lo puse con distintos colores para que nos vayamos ubicando lo que reemplacé y eso me va a dar un resultado arriba, toda la parte de arriba me dio 64.000 dividido por 4, lo que me da que el volumen de copas de ese huerto de manzano es 16.000. Es 16.000. ¿Ya? Entonces ahí tengo el cálculo cómo se hace. El volumen, la copa que ocupa pero no tiene todo el follaje todavía, estoy en una condición de calor, tengo una buena máquina, acá es donde empezamos al tema que les decía yo. Se me adelantó la instrucción, acá me tengo que situar en la tabla, me cito en la tabla, ¿ya? ¿Cuánto voy a ocupar? Como les decía, un valor de 70 cc por, o sea, de 70 litros de agua por cada 1.000 metros cúbicos. ¿Cuántos miles tengo? 16.000. Tengo 16.000 metros cúbicos, o sea, tengo 16.000. Por eso que elegí el valor 70 y multiplico 16 veces 70 y me da que esa aplicación un valor de volumen medio, me da un valor que cuando yo haga la aplicación voy a tener que regular mi máquina para que aplique 1.120 litros por hectárea. La próxima semana, como les manifestó Pamela, estén atentos a las redes sociales, estén atentos al correo, vamos a tomar este valor y vamos a ver qué boquillas selecciono, cómo regulo la máquina. Selección de boquillas, regulación de mantequinaria para llegar a ese valor. Entonces lo voy a hacer, ¿ya? Voy a ir respondiendo a alguno poco de preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Estoy revisando las preguntas de m2 segundos, voy a volver una diapositiva para atrás por si quieren anotar el ejercicio. Por favor, m2 segundos. Ahí está el ejercicio para seleccionar las preguntas. Mientras tanto, ¿qué vamos a tener? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Gracias. 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 Imaginemos, como les decía yo, hicimos el cálculo. Entonces, el mojamiento medido es de, como les decía yo, 1.120 litros por hectárea. ¿Ya? Con eso, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Qué hago con eso? Seleccionar las boquillas. Tengo que tener la maquinaria en condiciones. Eso es lo que les decía yo. Nada con hacer todo el cálculo y terminar, ah, 600 litros, y regulo, y pongo boquillas y mando 600 litros. No. Clima, estado de la maquinaria, condición de la maquinaria, muchas cosas. Por favor, no se vayan acá. Oiga, Juan José, relator externo de Singenta, me dijo, después van a llegar a tirar la oreja a mí. Yo no les he dicho eso. Yo les he dicho que tienen que seguir profundizando en el tema. Me pueden contactar, pueden contactarse con Singenta. En Singenta tenemos un servicio de revisión y calibración de maquinaria. ¿Ya? Optimiza. Para que lo tengan presente. Seleccionar la presión de trabajo. ¿Ya? La velocidad de trabajo. Tengo que hacer todo eso. Y luego de esto, ¿qué debo hacer? Verificar. ¿Con qué verifico? Papel hidrosensible. Acá tengo, puse un pantallazo. Ustedes googlean en la App Store o la Google Play y les sale para poder ver los impactos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Verificar. ¿Ustedes ven alguna diferencia? Sí, si hay algún tipo de diferencia. No me tomen la primera y todo eso. Pero esto es alguien que preguntaba de arándano. La primera son 600 litros por hectárea. Esa es la cantidad de impacto en el papel hidrosensible. El papel hidrosensible es de color amarillo. Se coloca azul donde caen las gotitas. Lo mismo, más o menos, el mismo cubrimiento que uno puede decir, ah, está bueno, está totalmente cubierto. Yo lo considero en excesivo, pero fue una prueba que hicimos rápido en un campo. 400 litros por hectárea. Bajé un tercio la cantidad. O sea, un tractor, cuando me hace dos hectáreas en una función, en el otro me está haciendo tres hectáreas. ¿Cuánto me demoro en ir a cargar y volver? Eso es la eficiencia que yo le hablaba. Aparte del tema agua. Entonces acá hay una discusión entre privilegiar mojamiento, cubrimiento. ¿Qué será mejor? Mojamiento, cubrimiento. Tenemos la costumbre que quede bien mojado. Nunca hablamos de que quede bien cubierto. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a ir con las preguntas. ¿Ya? Discúlpeme si tengo, se me va acá algo porque es primera vez que ocupamos, o sea, me toca ocupar este sistema. Alguien estaba preguntando, en caso de Arando, ¿cómo mido el volumen del follaje? Exactamente igual. Pero tenéis que considerar que un cultivo bajito es bien cerrado, es bien denso. ¿Ya? Es bien cerrado, es bien denso. Así que lo vamos a ir. ¿Me puedes aclarar por qué tomaste bajo volumen de 70? No, fue, en este caso fue algo aleatorio. Es algo que a mí me, que yo lo seleccioné, algo que me gusta. De hecho, a mí no me gusta tanto manejarme, dependiendo de muchas cosas. Pero a mí me gusta la maquinaria tradicional, llevarla entre 30 a 40 litros por hectárea. O sea, 30 a 40 litros por cada mil metros cúbicos de hoja. Pero tengo que ver, tengo que ver la situación. ¿Cómo se mide el TRB? Se multiplica el ancho del parrón por 10 mil, directo. Esa es la TRB de un parrón español. ¿Ya? Esa es la... Responder. La copa, dependiendo del tipo de conducción que se realice... No entiendo esa pregunta, disculpa. La presión del equipo es importante. La próxima semana vamos a hablar precisamente de cuál es la presión de trabajo que debo elegir yo. A mí me preguntaban cuál es la presión... Muchas veces tenemos la sensación que mientras más presión, más lejos llego. Sí, de acuerdo, pero se me achica la gota, lo vamos a conversar. ¿Ya? Es súper importante la presión, lo vamos a conversar, depende del tipo de boquilla y todo eso. ¿Ya? ¿Cómo calcula TRB en frutales de hoja caduca? Cuando están comenzando a salir las hojas versus cuando están... Ahí es lo que te decía yo. Hay algunas... Usted puede encontrar en la literatura que lo multiplican por un factor que va entre 0, 7, que a la larga es el 70%, hasta 1, que es ocupar el 100%. O puedes moverte en la tabla. Si está empezando a salir la hoja, en vez de, por ejemplo, en el caso hipotético nos pusimos que elegimos 70, capaz que me haya ido a 30. Capaz que me haya ido a 30. Y si ya tengo en pleno follaje, capaz que me vaya a 90, por ejemplo. Por eso es la tabla que les decía yo. Entre ahí puedo, al tiro, irme con la fórmula y aplicarle un 0, 7 o hasta 1, dependiendo el porcentaje de hoja que tenga. Respecto a ultra baja, las formulaciones, las que sí, no, sería recomendable utilizar con dron. Con dron tengo varias peros, pero no he trabajado tan profundamente. Los dron hay que verificar, y dron no vamos a ocupar el TRB, porque vamos a estar aplicando a piso. Aparte de eso, dron en frutales no ha dado muy buena respuesta, porque es lo mismo que nos pasa con el helicóptero. Muy buen mojubrimiento arriba, pero en la parte baja tenemos deficiencia. Christopher, ¿qué consideraría importante es considerar la selección de maquinaria? La maquinaria te da todo. Si tú te eliges una brocha que se le van a caer todos los pelos, que es delicada, que es todo eso, me va a quedar mal a la pintura. Si parto con la máquina mala, ¿qué es lo que pasa? Una maquinaria, acá no voy a dar marcas, hay muchas, pero yo tomaba la parada. Lamentablemente la parada es una máquina que tiene la misma tecnología hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás. Entonces yo con una máquina parada, churra, no puedo hacer mucho. Y la electrostática en cultivos cítricos, como te decía, la electrostática es una máquina que tiene mucho temor, mucha resistencia, porque es una tecnología, si bien es cierto, tiene más de 40 años de desarrollo, que genera mucho temor. Yo, un agricultor que está pagando 1.500 litros por hectárea, le digo que aplique 100 y me cree loco. ¿Ya? Así que por eso. Para ocupar la TRB, ¿qué porcentaje de plantas toma el promedio? Tú mirás el huerto y tú cachas cuál es tu planta tipo. Plantas que están desganchadas, tienes replantes, tienes plantas enfermas, pero uno tiene y puede darse, decir, ya, ¿sabes qué? En promedio mi planta tiene y generalmente uno hace un topping y con ese topping tiene la altura y todo eso, ¿ya? Ah, las láminas que se ponen en el chulador. Eso se llama papel hidrosensible. El papel hidrosensible es lo que tú me hablas, las láminas que se ocupan. Con eso yo observo el mojamiento. También hay una pintura que se ocupa para contar la cantidad de impacto por sentido de rueda. Es importante colocarlo en los puntos objetivos. Si yo lo coloco en el tronco y mis objetivos son hojas, y en vez de la hoja, me cambia. ¿Ya? ¿Qué son topas? No, tomé como topas como el producto fitosanitario, que es un fungicida sistémico, que se ocupa de carácter preventivo y correctivo. En este caso en manzano lo había tomado como un ejemplo de venturia. ¿Ya? En caso de parrones, la pared de que hablas habría sido que imaginarla más bien como un techo. Vuelvo a decir, eso era el tema que te decía yo. Solamente el ancho del parrón multiplicado por el 10.000 lo tenemos. ¿Ya? El coeficiente para el estado de flor, como les decía, no es un... Tengo que considerar el volumen de hojas, finalmente. ¿Ya? Tenemos que, por ejemplo, el almendro cuando está en flor es solamente flor, no tiene nada de hoja. Entonces yo me miré a valores bajos. ¿Ya? Como les digo, todo eso va aparte con las condiciones ambientales, temperatura y maquinaria. No solamente de... ¿Cómo se llama esto? De la cantidad de hojas. ¿Por qué eligió 70 y no 100? Porque consideré que la cantidad de follaje que había, la maquinaria que tenía, las condiciones climáticas que tenía, me permitía que era 70. Es un caso ficticio, no corresponde a un caso verídico y no coloqué papel hidrosensible para poder verificar que mi elección esté buena. Solamente sirvió para el caso del ejemplo de la... De esta charla. ¿Ya? Velocidad vamos a hablar la próxima semana, ¿ya? Para ver cuál es la velocidad más adecuada para aplicación. Boquillas vamos a hablar, Paumar vamos a hablar la próxima semana también para tener... Para que estés presente. El papel hidrosensible es un papel amarillo que se tiñe de azul cuando le caen gotitas. ¿Ya? Cuando se caen gotitas. Joaquín Vergara, ¿qué... no, Jenderín Vergara, Venegas, perdón. ¿Qué opina de las aplicaciones nocturnas? Dito para arriba, totalmente dedito para arriba. Hoy en día hay que hacer aplicaciones nocturnas porque temperatura, viento, humedad, polinizadores. ¿Ya? Totalmente. El campo va a cambiar. Acá en Chile, zona central, ojín, temperaturas de... Sobre los 24 grados que les mencionaba, después de las 10, 11 de la mañana. En verano, viento, después de las 6 de la tarde. Entonces, ¿dónde nos vamos? Aplicaciones nocturnas. ¿Ya? ¿Cualquier producto se puede aplicar por medio de electrostática? No, no cualquier producto se puede aplicar con electrostática. Ojo, tienen que leer la etiqueta, la formulación para tenerlo claro. Para cubrir boquillas, depende del tipo de boquillas. La próxima semana, Claudia, vamos a hablar de tipos de boquillas. Ya, señores, no puede seguir respondiendo preguntas. Ya estamos más dentro del tiempo. Quiero agradecer su participación. La próxima semana seguiremos con esto, con este tipo de charlas. Vamos a irnos a boquillas. Por favor, responde la prueba. El link lo ha enviado constantemente Pamela, para que lo tengan presente. Ya, para que puedan obtener su certificación. Y, como les decía, y les reitero, por favor, no apliquen esto sin profundizar más del tema. Pregunten en Agroamigos, les pueden dar pautas, cómo conseguir apoyo. Pamela, le pueden escribir si quieren profundizar el tema para ver qué opciones tenemos. Y también me pueden escribir a mí para profundizar el tema, para ver opciones de una preparación más profunda y más a cabalidad. Esto es lo que alcanzamos a hacer en los 45 minutos que nos habíamos prometido. Y ya nos hemos pasado seis. Así que, muchas gracias. Y nos espero ver la próxima semana. Pamela, muchas gracias también por tu apoyo.